que esta semana propone e invita con montones de especialistas la Semana de UNIPE Federal. Entonces tenemos una gran oportunidad que es participar de esta conferencia, taller, exposición del profesor Rodolfo Murua. Con Rodolfo, bueno Rodolfo es profesor de matemática de la UBA y hizo la especialización en enseñanza de la matemática en UNIPE, o sea que se recibió ahí, y además es profesor de la especialización también en enseñanza primaria en la UNIPE, y bueno, autor de muchos artículos que se publican en revistas especializadas, de libros, de textos, y bueno, por suerte además yo comparto con él el trabajo del Ministerio de Educación ahora, lo estamos haciendo juntos, y bueno, no solo agradezco sus saberes, sino que es muy buen y gran compañero, esto lo quiero decir, porque creo que podemos llevar adelante la tarea por eso. Así que bueno, el trabajo que hacemos es en enseñanza secundaria, ahora lo que estamos proponiendo, lo que está proponiendo Rodolfo es en enseñanza primaria. Él lleva adelante junto con Horacio Escovich y otros profesores de la UNIPE, que ya los van a ver, porque ahora vamos a poner los nombres de ellos, un proyecto de investigación, en ese marco, en el marco del proyecto, es que él prepara esta presentación, el trabajo de campo fue realizado por él y por Horacio Escovich en un seminario que se dictó en la UNIPE en el año 2017. Ese es el, digamos, ese es el material con el cual contaron, lo hicieron ahí el trabajo de campo y elaboraron un proyecto de investigación que no se cerró, digamos, que llegó de 2018 a 2020 y que abre ahora una nueva etapa. Se titula, ustedes se anotaron, así que ya saben que es hacer una copia en GeoGebra. Así que de eso vamos a trabajar ahora todos, nos vamos a meter. ¿Te parece que vos contextualices? Lo primero que quiero decir es eso, que me pidieron, digamos, desde el equipo técnico que el primer ratito apaguemos los micrófonos y después lo abrimos cuando Rodo nos dé el lugar. Sí, en realidad si me quieren interrumpir, interrumpanme en el medio de la charla. Entonces si cada uno se controla el tema del micrófono. Sí, sí, la de hacer interactuando en la charla misma. El contexto ya lo presentó un poco Moni, en este grupo de investigación, además de Horacio Escobich, están Silvia Segal, Daniel Arias, Verónica Grimaldi y quien les habla, y yo. Y lo que analizamos son la producción de los conocimientos geométricos y didácticos de nuestros estudiantes, que son docentes, son maestros y maestras de la escuela primaria, porque es una licenciatura en enseñanza de la matemática. Son tres años y es presencial. Antes de la pandemia era presencial, una vez por semana. El trabajo de campo fue en este seminario de geometría, en donde además tienen que hacer una apuesta en aula, una planificación previa, después una apuesta en aula, después analizar esa apuesta en aula. En las clases se grabaron, y después se desgrabaron, y además de grabar audios y videos, entregaban los archivos de GeoGebra y en lápiz y papel. Y lo que les decíamos a las maestras y maestros es que entreguen los ensayos. O sea, no el último, sino el proceso. Y algo importante, que al final de cada clase, ellos hacían una síntesis de la misma. Y en la clase siguiente, se empezaba esa clase leyendo esa síntesis. Era un archivo del Drive, donde la semana interactuábamos además, y en la clase siguiente se leía el archivo ese. En cuanto al desarrollo de la clase, éramos dos docentes, en general trabajaban en grupo, y después hacíamos una apuesta en común, había un proyector, y a veces los maestros y las maestras nos contaban el proceso de producción, y otras veces ellos enchufaban su compu. Íbamos alternando nosotros, a veces nos dictaban, y a veces entregaban su compu, porque obviamente es distinto, ¿no? El contarle a otro el proceso de producción y el nivel de exactitud es mayor que si uno enchufa su compu y lo va contando. Perdón, Rodo, por ahí podemos ver que alguno chequee el micrófono porque me parece que... ¿Hay uno abierto? ¿Puede ser? Sí. Ahí está. El primer problema del seminario, en cuanto a lo matemático, era sencillo. Algunas maestras y maestros nunca habían usado el GeoGebra, y otros sí. Entonces había gran diversidad en cuanto a lo tecnológico, además de lo matemático y didáctico. Entonces el enunciado era este, trazar una recta, un punto que no pertenezca a ella, después otra recta, paralela y perpendicular, y que pasen por ese punto. Entonces la idea ahora es mostrarles un proceso de construcción que hizo un estudiante. El estudiante abrió el GeoGebra, el maestro en realidad, y lo que hizo fue esto. Ubicó una recta, en realidad hizo esto. Primero ubicó dos puntos en la cuadrícula, después tras una recta, por esos dos puntos, el punto exterior, y después trazo otro punto acá, y después la herramienta recta de vuelta. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta, ¿qué harían ustedes? ¿Aceptarían el proceso este? Activen el micrófono, si quieren. Porque la consigna, se las muestro de vuelta, era esta. Se atrasen una recta, paralela, a la que ya se había trazado, y que pase por ese punto que no pertenecía a la recta. Después se hacía una pregunta en cuanto al movimiento, analizar qué ocurre al mover alguna de las rectas, o alguno de los puntos. Entonces, ¿es válido el procedimiento? Este alumno se llama Vito. ¿Sería válido el procedimiento este? ¿Se está cumpliendo? En este momento así sí se está cumpliendo. El tema es que los puntos azules... A ver, ¿quién habla? Que no veo... Perdón, habla Marina. Estoy sin cámara. Hola Marina. En este momento sí se estaría cumpliendo el tema de que los puntos azules son independientes. Entonces, si uno los mueve, las rectas van a dejar de ser paralelas cuando yo mueva los puntos azules. El paralelismo se cumple ahí en este momento, decís. Claro, en este momento intacto, digamos. Pero después los puntos, si los movemos, esas rectas van a empezar a variar la posición y van a dejar de ser paralelas. El resto, ¿qué opinan? ¿Son paralelas esas rectas? ¿Ahí son paralelas y si se mueven o no? Este docente nunca había usado el GeoGebra. Es la primera vez que lo usaba. Es la primera vez que lo usaba, y aclaro esto, no hubieron clases previas en cuanto al uso del programa. No es que hubo una clase previa en donde se le sencione a usar el programa, las herramientas. Fue la primera clase del seminario y nunca había usado el GeoGebra, Vito. O sea, acá me parece que sería válido, además cumple con lo pedido, y sería muy interesante la apuesta en qué pasa de los otros compañeros y compañeras, cómo lo hicieron, si lo hicieron así o lo hicieron con alguna herramienta de GeoGebra, y ver la diferencia entre las siguientes respuestas de qué pasa cuando mueva algún punto. Sí, otra alumna usó la herramienta paralela, otra alumna hizo esto, trazó una recta, sin la cuadrícula, trabajó la otra alumna, en hoja lisa sería, trabajó, hizo esto, trazó una recta, bueno, después el punto exterior, el punto que no pertenece a ella, y después paralela a esta recta y que pasaba por este punto. Entonces, como bien dicen, si yo muevo este punto, se mantiene la relación, y este también, y este también, ¿no? Si muevo la recta entera, lo mismo, se mantiene el paralelismo. Veo ahí una cuestión, no sé si es la variable didáctica, el primer maestro que elige trabajar sobre el cuadriculado, digamos que ya tiene el aporte del paralelismo a través del cuadriculado, y entonces toma esa decisión porque tiene ese aporte, distinto para el que lo hace sobre el liso. Y también parece que desde el punto de vista de la consigna, o sea, logra el paralelismo, por supuesto, el primero, pero desde el punto de vista de la consigna, decías que tenía que partir desde una recta y un punto exterior. Y elige dos, digamos, o sea, lo consigue, pero me parece que hay otras cositas ahí dando vuelta, ¿no? Para analizar. Es cierto, elige dos, ¿no? Y es interesante que este alumno Vito no es que la construcción la hizo a ojo, porque él se aprovechó de las propiedades de la cuadrícula, ¿no? Porque en una cuadrícula, obviamente, estos ángulos son rectos, ¿no? Entonces se logró la propiedad del paralelismo. Entonces es bien diferente a si otro alumno hubiese trabajado en hoja lisa y las hubiese trazado a ojo esas paralelas. Bien. A mí lo que me gustaba es esta idea de Mariana Croquera, que habló del tiempo, que acá sí se cumple, en cambio, si yo muevo una recta entera, sigue siendo esa recta paralela a la anterior, ¿no? Se mantiene la relación, ¿está bien? Pero en cambio, si yo muevo un punto de estos, no. Se rompe la relación. Entonces algo que surgió en esa clase es esta discusión entre que acá se cumple, pero si yo muevo un punto, ya no se cumple la relación del paralelismo. Entonces un poco empezamos a indagar esta idea del tiempo en jojebra, ¿no? Que si yo muevo algo, ya después se rompe esa relación que yo le quise indicar al programa. Porque en realidad Vito no le indicó al programa ninguna propiedad, sino que él ya se apoyó en la cuadrícula. Y el geojebra no detecta esas propiedades de la cuadrícula en el desplazamiento de los puntos libres. Entonces, en cambio, si yo uso la herramienta, sí. Se lo indiqué al programa. Y eso no lo sabía, Vito, porque fue su primera vez que usó el programa. Entonces él no sabía que hay que indicarle al programa las herramientas o las propiedades vía las herramientas. Entonces ahí surgió la idea del ser y estar. Es como que estas rectas están paralelas y estas rectas son paralelas. Ahí Romina levantó la mano. Hola, Romina, si querés decir algo. Hola, sí. Se me ocurría mientras hablaba, pensaba en que si este maestro Vito, si ya tenía años en el dictado de clases, de profesión, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un maestro muy experimentado. Pero bueno, qué tema, geometría. Porque suponiendo que utilice el programa geojebra, que no sabía cómo usarlo, si lo utiliza como una construcción en una hoja. Este trabajo de copiado de figuras, de la construcción, didácticamente se enseña, digamos, en el profesorado, el trabajo con hoja blanca lisa, o cuáles serían esas propiedades para la construcción, ¿no? Y parece como que se hubiera olvidado de todo al hacer la construcción que hizo, y trabajó solo desde lo intuitivo, ¿no? Es que si hace esta misma tarea en hoja cuadriculada, yo haría lo mismo, agarro una regla, apoyo acá, trazo la recta y después trazo otra. Él sabía esa propiedad que estas rectas nunca iban a cruzarse. Es más, él después usó la herramienta centímetro que mide, vieron, él usó la herramienta distancia o longitud, y midió acá, y de acá a acá, y le dio dos y dos. Entonces dijo, estas rectas nunca se van a cruzar. Yo no creo que él se haya olvidado de esta propiedad. Él no sabía que al mover los puntos libres, se iba a desarmar esta construcción. Yo creo que es más algo del programa, un desconocimiento del GeoGebra y del movimiento que tiene el GeoGebra, que de propiedad geométrica, conocimiento geométrico. Creo que él lo tenía, el conocimiento geométrico, por lo que te digo, después midió y verificó que esta distancia era igual, entonces estas rectas nunca se cortaban. Yo creo que fue algo más del programa que geométrico. Esto nos resultó interesante. Primero, no invalidar a Vito, porque él usó propiedades otra vez, se apoyó en la cuadrícula, que ya trae esas propiedades adosadas, y además porque la intención no es imponer una especie de contrato que si se desarma está mal, sino abrir la discusión, y lo que decía Iván, en comparar estas dos construcciones, y si surgiese la de a ojo, en hoja lisa, a ojo, trazo dos rectas, intuyo que no se van a cortar, que son paralelas. Estuvo bien interesante esa discusión, porque un poco en los artículos que hemos leído, la intención era que el docente explicite esto, de que si se desarma frente al movimiento, la construcción se invalida, y un poco lo que opinamos no es así, es discutir y hablar sobre estas nuevas condiciones que impone el GeoGebra. Y fue interesante lo del ser y estar, que eso no lo habíamos anticipado, y nos gustó mucho esa diferencia entre el ser y el estar, paralelas en este caso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Los dos puntos que él ubica, Adriana Castro, esos dos puntos que él ubica en ese lugar, aprovechando la cuadrícula, son un poco elegidos al azar, ¿qué pasaba si los...? Porque los dedica como un poco perpendicularmente, ahí hay otra propiedad que él está usando, no sé. Sí, algo que tiene el GeoGebra es el imán, que es como que el punto ya lo atrae a la cuadrícula, a los vértices. ¿Ves que si yo lo pongo acá, es como que lo hace ahí? En este caso, en el 3-7 lo hace, no es que le erra el GeoGebra. Eso es un imán que tiene el GeoGebra, y es como que se imanta en los vértices de la cuadrícula. Hay opción de sacarlo eso también, es una opción de quitar el imán, se llama. Igual, una opción de verlo además, que está ubicado ahí, es en la vista algebraica del GeoGebra, es ver acá las coordenadas de este punto, a ver si efectivamente son el 3-7. Pero en el seminario no usamos esta vista algebraica, y no usamos la cuadrícula ni los ejes, trabajamos en hoja lisa. Esta fue la primera clase, y el docente al abrir el GeoGebra ya le incorporó ejes y cuadrículas. ¿Por qué era un GeoGebra viejo y no tiene la opción de esto, de geometría? ¿Vieron que cuando entras al GeoGebra elegís el formato de la pantalla? Era una versión vieja la que tenía Vito. Perdón, hago un comentario, Rodo. Algo que me pareció interesante justamente, es que cuando te juega la cuadrícula, se mueve en el marco de una geometría analítica. Por eso es interesante diferenciar del trabajo sobre hoja lisa, donde ahí trabajás netamente lo geométrico. Y ahí empiezan a jugar otras propiedades, porque la propiedad que le jugó a él acá... Ahí no te puedes apoyar en la cuadrícula, claro. Claro, es el concepto de distancia. Él jugó sobre el concepto de distancia, eso es muy interesante. Por eso también lo que decía Adri me gustaba, cuando ella dice, claro, porque fíjate que pone el punto ahí arriba, es como que ella pensó en la perpendicularidad, y cómo ese punto te cae en la mediatriz de esa recta inicial que está dibujada, de ese segmento, en realidad. Sí, sí. Sí, sí. Otra variable didáctica, es decir, en la unción no vale usar la cuadrícula. El tema es que acá la intención era discutir sobre el movimiento también del GeoGebra. Entonces anticipábamos que la iban a usar y discutir esto, de que si no le informa al programa vía las herramientas, estas propiedades que yo le quiero imponer, el programa no las detecta. Y este es un ejemplo claro en donde el programa no detecta el vínculo entre estas rectas. Bien, y otro ejemplo de esto, a ver si acá tengo la... Vuelvo a la presentación, esto después se los mando, el enlace de la presentación, así tienen esos links. Y lo que les decía que al final de la clase ellos armaron una síntesis sobre las ideas principales, propiedades, dudas. Era bien amplia la consigna de la síntesis. Entonces ellos armaron una definición del ser y el ser y el estar. Y en el ser escribieron que habla de siempre, se preservan las propiedades frente al movimiento. Y en el estar, esto lo hicieron Sandra y Vito juntos, trabajaban en parejas sobre la síntesis. Y en el estar escribieron, hace referencia a un momento determinado y después dicen como si fuera una ilusión óptica donde no funcionan las relaciones. En el ensayo de Vito, las rectas están paralelas y no son paralelas. Esto lo discutimos porque en la clase siguiente arrancamos leyendo la síntesis. Y en realidad no sé si coincidimos mucho en esta definición sobre el estar, porque en la construcción de Vito es más que una ilusión óptica, porque él se apoyó en propiedades de la cuadrícula. Entonces la relación sí funcionaba. Eso lo discutimos un poco en esta definición del estar. Creo que hubiese sido distinto si la construcción habría sido en hoja lisa y usaba la herramienta recta y las ponía a ojo. Ahí sí creo que entraría más esta definición de ilusión óptica. Donde no funcionan esas relaciones. Pero en este caso sí funciona la relación en algunas ubicaciones de los puntos. Porque después si yo muevo, vuelvo a la de Vito. Si yo muevo A y después muevo B, sigue siendo válida esta construcción nueva o esta ubicación nueva de las dos rectas. O lo que hablamos antes, que si yo muevo la recta entera, se sigue preservando la relación. Entonces creemos que acá es más que una ilusión óptica, porque hay propiedades involucradas. ¿Algún comentario de estas definiciones? Si no avanzo con el otro ejemplo que tengo. ¿Seguimos? Bueno. Si nadie habla, seguimos. El segundo problema era sí de exploración sobre las herramientas del trazado de circunferencias. Hay tres herramientas que trazan en circunferencias. Y el tercer problema era hacer un segmento, había un segmento dado y lo que tenían que hacer era otro de longitud, el doble. Y este fue el cuarto problema del seminario, donde tenían que hacer un cuadrado en GeoGebra y en el enunció no hablábamos del movimiento a propósito, a ver qué pasaba una vez que discutimos lo del ser y estar de las primeras clases. Y acá les quiero contar otra construcción que a Bruno Nuevo esta la hicieron Eugenia y Laura a Bruno Nuevo y ellas hicieron esto para armar un cuadrado. Ahora sí trabajamos en hojaliza. Se lo dijimos ahora en hojaliza no valía usar la cuadrícula y lo que hicieron fue esto, un segmento perpendicular perpendicular a este segmento por A perpendicular por B perpendicular a esta primera recta el punto lo marcaron acá por ahí más o menos y ahora lo interesante es esto usaron segmento de longitud dada y en la leyenda le pusieron A B en el cuadrito. entonces ¿qué hace el geógebra? hace un segmento de longitud a B después lo movieron y lo ubicaron sobre la primera recta y después movieron C y lo ubicaron hasta que pase por D ahí y por la segunda recta perpendicular ¿no? entonces ¿qué opinan sobre esta construcción? ¿es un cuadrado? ¿hay propiedades involucradas sobre el cuadrado? pasa que ahí no sabemos si D está en la recta C en la recta de la C esperen que le pongo nombres en esta decís en la G no eso sí porque lo fuimos moviendo en la ¿en cuál? ¿en la I? en la I no sabemos si D está en la recta I porque lo que hicimos fue mover el punto C para que la recta parezca que pasa sobre D pero D y la recta I no veo que se acomoden necesariamente me parece o sea sí que D sí está en la recta G pero C no sabes que está en la recta I ¿es así? exactamente por cómo funciona creo que el imán este pero en la recta I sí va a estar porque el trazado fue así porque ellas ellas hicieron perpendicular a G después clickearon acá ponele entonces el punto este está en la recta porque lo trazaron así el punto este está en la recta perpendicular a G sí pero eso sí se puede asegurar ¿y en H está? esperen necesariamente digamos ah eso es otra cosa que C está en H eso es más discutible o no porque ellas el C lo marcaron fuera fuera de la recta H después lo ajustaron hasta que pase por D y que esté en H ¿se entiende? hasta que sea vértice sería del rectángulo no cuadrado perdón cuadrado estamos hola buenas hola ¿quién habla que no te estoy viendo? y ahí ¿qué tal es mi nombre? ahí estoy bueno lo que yo creería ahí está que lo que no podemos asegurar es que porque cuando vos acercás el punto C a la recta H ahí me parece que funciona un imán de geogebra que hace caer al C sobre la recta así como antes lo hacía caer sobre la cuadrícula lo que no podemos me parece que asegurar es que el punto D pertenezca a la recta I ahí sí ahí se está se está poniendo a ojo como si en la vista analítica pusiese las coordenadas el punto D probablemente no no corresponda no tenga la misma coordenada en I que el punto C creería yo o sea si es que al hacer este movimiento al hacer este movimiento no te asegura que esté en I decís en la recta I sin embargo decís que al hacer este movimiento si te asegura que esté en H eso es que en un caso sí se puede asegurar y en el otro no el resto qué opina de eso igual acá no valía abrir la vista algebraica de ahora en más está bien siempre enoja a Lisa trabajamos alguien iba a hablar y lo interrumpí perdón Iván no me voy a levantar la mano sí es lo que yo decía o sea lo que digo es que no me queda claro que D y que I coincidan que el punto D y la recta I coincidan porque por cómo funciona el imán me parece que el imán funciona con los puntos y vos estás moviéndose para hacer que coincida con que esté en la recta H pero no que no hay nada que relacione a la recta I con D un recurso que tenemos como docentes es el zoom que una forma de ver si coinciden si yo hago zoom acá es ver si el punto está bueno claramente no ven que se separó de la primera recta y lo mismo en el otro en el C era ahí no tampoco ven en general lo que suelen hacer los alumnos es una vez que uno le dice hacer zoom es ajustarlo más después está bien después yo le hago otro zoom más y y se va a separar de vuelta y hay que hacer zoom y es interminable así el tema es que la ubicación de esos puntos fue a ojo fue más o menos vi que pertenecía entonces entonces listo frene ahí y dejé el supuesto cuadrado está bien y otro recurso con el que contamos es el de medir también porque yo puedo medir los lados como hicimos antes 3,82 y este 3,83 entonces no es un cuadrado o los ángulos puedo medir con la herramienta ángulo si yo mido D AB este ángulo no era recto bueno hay distintas herramientas que nos permiten invalidar que era cuadrado está bien o sea en este caso ni siquiera estaba cuadrado está bien a diferencia de las primeras rectas que estaban paralelas sin embargo lo que me parece muy interesante es cómo pone también en acto las propiedades aunque si no tenga garantía de que me queda armado un cuadrado en esta exactitud que a mí me ofrece el geogebra no recuerdo quién lo había hecho pero el que lo hace tiene en cuenta las condiciones que deben cumplir los lados del cuadrado y la condición de perpendicularidad o de ángulo recto eso es interesante es reinteresante lo que decís ahí volverías al ser y parecer como dijiste ser ser y estar y estar sin embargo yo una pregunta que tenía era no me acuerdo habría que hacer como todo al revés para ver no eran perpendiculares o sea más allá de que no no había una perpendicular en alguna parte que te asegura el 90 que por ahí midiendo después exacto me acuerdo que en la en la historia de la construcción había una función perpendicularidad que que aseguraba el ángulo y que en ese sentido la intervención de medir no sería medir qué un recurso interesante es esto del protocolo de construcción porque cuando nos entregaban los archivos íbamos al protocolo nosotros a ver el paso a paso a ver qué hicieron y si en los primeros pasos aguanten lo que me gusta es ver el iconito de la herramienta y esto no nos interesa rótulo y valor en los primeros pasos ellas usaron herramientas pertinentes sería donde se asegura la relación frente al movimiento perpendicularidad en este caso porque este ángulo sí es recto el del punto acá que no está marcado esperen que lo marco el F A B sí es recto y se mantiene recto frente al movimiento ¿no? pues si yo muevo B sigue siendo de 90 porque ellas usaron esa esa propiedad vía la herramienta en cambio al usar la herramienta de segmento de longitud dada y escribir en la leyenda A B ahí lo que se aseguran frente al movimiento es que la distancia es la misma entre A B y A D ven que si yo activaría el trazo de D es como una circunferencia ¿o no? se armaría una circunferencia si le activo el trazo el rastro ven porque ellas usaron esa herramienta y se la comunicaron al programa sin embargo cuando ellas intentaron que el punto D pertenezca a la recta G ahí no se lo informaron al programa eso lo hicieron en su cabeza sin embargo lo que dice de Pieri saben las propiedades que definen a un cuadrado porque además son maestras en ejercicio y saben que un cuadrado tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos fue lo que intentaron plasmar de hecho ¿o no? entonces eso nos interesa de rescatar que en las construcciones que aunque no soporten el arrastre se dice así que se desarman frente al movimiento sin embargo pueden haber propiedades involucradas y las sabían en este caso ¿está bien? sin embargo no se las informaron al programa si este mismo problema si este problema hubiese sido dado en lápiz y papel esto es imposible de hacer ¿no? el mover el punto C hasta que pase por D que esté en la recta H eso es imposible hacer en lápiz y papel esto lo trae el GeoGebra al movimiento entonces lo que nos interesaba es rescatar esto que aunque la construcción no soporte el arrastre es interesante el uso de las propiedades o sea no invalidarla de entrada sino en rescatar lo interesante de la construcción después sí preguntarle ¿y de qué manera si yo muevo algo seguiría siendo cuadrado siempre y y no a veces o en determinadas posiciones ¿alguien quiere decir algo de esto? esto fue un poco la historia de las primeras clases del seminario y en cómo fuimos instalando esto de soportar el arrastre y y no decirlo de entrada en la en la primera clase porque a propósito no le dijimos en la cocina que soporte el arrastre o que no se desarme frente al movimiento fue a propósito libre dejarla así la consigna hacer un cuadrado en geogebra después discutir la idea de arrastre y en valorizar estas construcciones que no soportan el arrastre y en no invalidarlas y algo que nos decía Eugenia que ella y Laura fueron las que hicieron esta ella nos decía a mí no me importa que se desarme si yo había hecho un cuadrado había cuatro ángulos rectos cuatro lados iguales yo hice un cuadrado no me interesa que se desarme decía y es coherente esa respuesta a mí no me importa que no sea cuadrado si lo muevo si yo ya había hecho un cuadrado y eso nos trajo el pie mucho a discutir la diferencia entre dibujo y figura porque ella la idea de figura la tiene clara y en las propiedades que definen a un cuadrado sin embargo no se las informó el programa o si no de la manera que el programa quiere o sea el programa invalida esto del ojo de ubicar un punto a ojo en una recta eso lo invalida el programa porque es cierto es como que geométricamente no sería del todo válido ubicar un punto a ojo en general primero lo defino yo yo defino el punto en una recta y no al revés que primero la recta y después lo muevo y lo ubico a ojo es algo a discutir eso si alguien lo discute sería interesante si geométricamente es válido ubicar un punto en una recta un poco a ojo ¿alguien quiere decir algo? ¿no? bueno un poco es el contexto de los primeros problemas del seminario y ahora vamos al nombre del taller que es hacer una copia en GeoGebra porque en general en la escuela primaria se trabaja hacer una actividad copiada de una figura dada en lápiz y papel y si la consigna no dice a escala uno lo que hace es trata de superponerlo ¿no? o lo recorta y ve si se superpone la figura original con la que yo hice o lo veo trasluza a ver si es la misma figura sin embargo en GeoGebra no sabemos si la forma de validar la copia es la misma o si habrá otras entonces yo les mando ahora este enlace en el chat ¿está bien? y lo van a abrir ustedes aguanten que dejo de compartir ahora porque así veo las caras además a todos y todas en el chat es el enlace ahí está el enlace en el chat entonces la idea es que lo abran llegaron a abrirlo y lo que se va a ver es un cuadrilátero escrito en una circunferencia entonces la consigna es hacer una copia de esa figura en otro lugar de la pantalla si no en otro archivo en el mismo archivo que van a abrir se les abre el GeoGebra en la web ¿no? avisen si alguien no lo puede hacer ¿todo bien? ¿pudieron abrirlo? pulgar para arriba bien entonces esa es la idea es darles un tiempo ahora si hacen esa misma figura en otro lugar de la pantalla un poco tramposo es que no le doy cuál es la idea de copia la idea es que usen su noción de copia ¿está bien? lo que no vale es control C control V eso está prohibidísimo ¿está bien? eso es trampa que nos pasó en un taller eso arrancamos bueno alguno alguna quiere contar qué hizo llegaron a armar una copia similar a la figura que yo les di a ver Iván que hiciste sí a ver bueno ¿compartiste tu pantalla? bueno a ver aguantá que voy a habilitarte supuestamente ahí podés compartir pantalla ¿puedes? ahí está bueno lo que hice fue ah lo original está así bueno no me quedo bien bueno a a esta prima b prima c ah igual este es otro archivo ¿o no? ¿yo les di este? ¿o el de la circunferencia? si no fue un error mío si les di otro creo que el del cuadrado me pareció raro que no había circunferencia pero una circunferencia inscrita y yo lo abrí dos veces dije no me sale la circunferencia ah ¿y cuál les di? el cuadrado de 4,4 a ver ah es que se desarmaba ese o no no se mueve de 4,72 y ese no se mueve queda fijo ah qué pena bueno era otra no me dijeron nada que no había una circunferencia creo que era claro bueno en la que hicieron era la de anterior ¿no? la de Eugenia y Laura que era un cuadrado que se desarmaba sí sí es un cuadrado que se desarma ah no era la de Eugenia y Laura qué pena bueno bueno ponela ahí se los cuento rapidito sí no el tema es el tiempo que perdimos pero bueno se los cuento entonces no me animé a decirte no anímense la próxima si les digo una circunferencia y no hay anímense a decirme que no hay circunferencia bueno ahí voy se los comparto entonces esperen qué pena todo este tiempo sí sí qué pena bueno no importa la hacemos ahí estoy compartiendo qué lástima porque me gustaba que lo exploren ustedes bueno supuestamente era esta la figura original un cuadrilátero escrito en una circunferencia entonces la idea era hacer un copiado de esta figura está bien porque en el caso de las que les di mal esa no soportaba el arrastre entonces era raro hacer un copiado de algo que se desarmase no hagámoslo oralmente entre todos entonces ustedes ustedes qué harían primero aquí en el micrófono si quieren y lo vamos haciendo en común todos juntos esa es la actividad es hacer una copia de esta figura en otro lugar de la pantalla ¿ustedes qué harían primero si les doy esa tarea? es que no vale eso claro sin copiar y pegar dije claro por eso yo ingresé tarde y entonces no pude bien la consigna por eso no vale esa opción claro no nos valía la circunferencia no entendí ahí cuando decía esto harías una circunferencia ¿quién dijo que no escuché? te estás diciendo por chat ah yo Marina habla hola Marina lo primero que haría es la circunferencia dado a su centro y un punto bien circunferencia centro punto entonces ahí tendría el punto A como centro y el B ¿y en dónde freno? o en donde quiera en algún lado porque en realidad el A y el B se mueven en la otra en la construcción ya dada entonces esos puntos van a quedar como libres el centro A y el B que acabamos de dibujar ahí ¿y después qué harías? y bueno y ahí ya habría que empezar a hacer los lados del cuadrado que deberíamos hacer un segmento que tenga como vértice ese punto B en la circunferencia y otro aguantá que le pongo nombres para que puedas decirme los nombres F y G un segmento que tenga como extremo el G y otro punto de la circunferencia entonces el otro punto de la circunferencia va a quedar como atado a la circunferencia a ver si lo enganché bien queda como dependiente sí ahí lo enganché bien eso que quede dependiente de la circunferencia perfecto eso lo ven que es importante ¿no? porque si yo si mi pulso no hubiera sido bueno si le erro el punto es azul y es libre se muestra la pantalla para asegurarse otra opción es primero hacer el punto y ponerlo en la circunferencia y después el segmento para asegurar si no depender del buen pulso de uno pero en este caso le emboqué bien y después Marina sí estaba pensando lo que hay que hacer ahora en los otros lados del cuadrado pero habría que respetar la longitud de bueno habría que ponerle nombre al otro punto para que sea G y el otro punto digamos perdón pero no habría que haber medido la ¿una pregunta? sí el diámetro no sé pueden hacer construcciones auxiliares por ejemplo no sé una un diámetro que pase por F sí eso ok 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 igual no hay una respuesta por ahora no fue como pregunta ¿qué es copiar? no fue como decir ¿qué es copiar? por ahora no sabemos si la medida tiene que ser igual o no porque algunas dijeron que hay movimiento acá entonces no sabemos y alguien dijo y el G que pase por F y el G que pase por F ¿cómo que G I pase por F? ¿cómo sería eso? Moveli por la circunferencia ah ya entendí para que pase por F que sea diámetro ahí que la cuerda esa sea diámetro es medio ojito eso y es un poco lo que discutimos antes ¿no? sí que en realidad el programa no sabe que este segmento pasa por F podría no pasar no podría no pasar eso es algo interesante a discutir ¿cómo nos aseguramos que un segmento pase por el centro y no sea así un poco a ojo? entonces primera pregunta interesante es si las medidas tienen que ser iguales en la copia ¿no? en este caso en el caso que sí que yo para mí sería que sí podríamos hacer eso que usaste hace un rato que yo no sabía bien cómo era eso de copiar segmento dado la longitud poner un punto cualquiera empezar digamos un punto cualquiera afuera ¿pero ese punto en dónde lo pondrías? ¿el punto cualquiera? ¿un punto cualquiera? ¿sin la circunferencia decís? antes previo a la circunferencia ponele F F entonces ponemos segmento dado a su y que mida AB sí hay otra herramienta además que es circunferencia dado a su radio también claro sí mirá circunferencia dado a radio también tenés sí más fácil AB puedes poner acá también fijate algo interesante que no me hizo el otro punto a diferencia de la construcción anterior que me marcaba B o el homólogo AB sería G creo que lo llamó GeoGebra pero en este caso hay un solo puntito que es el centro libre ¿no? si yo muevo el centro se me mueve nos aseguramos que el radio sea igual entonces ahora hay dos opciones ahí si entramos en detalle qué es la copia si queremos que sea tenga la misma orientación o lo podamos girar y eso es importante aunque sea en lápiz y papel el asunto de la orientación está bien por lo que dije antes ¿no? que si la idea es superponer si yo miro otra luz puedo orientarlas hasta que se superpongan ¿o no? además si un cuadrado está inscrito en un círculo o sea los vértices van a estar en cualquier parte pueden estar en cualquier parte claro si lo que decía Iván creo es la orientación de ese cuadrado inscripto o sea entiendo que hablabas de la orientación de los ángulos estos creo ¿no? si yo muevo por ejemplo b o muevo la cosa también se me gira el cuadrado en la copia esto es pero bueno digamos que no entonces ahí lo que puedo hacer es marcar los diámetros ¿cómo haces un diámetro? marco punto cualquiera en la circunferencia nueva ahí sí y ahí trato fg la recta ah la recta y después la boda bien bien porque si hacemos un segmento no nos sirve para trazar un diámetro y ahora la intersección ¿no Iván? sí ahí ven que este puntito está negro porque este punto no lo puedo mover se mueve pero si yo muevo f o si muevo g ven el punto solo no lo puedo desplazar el punto i y ahora una herramienta que tiene el geogebra es el ocultar ¿no? si yo oculto esta recta es muy distinto el ocultar que el borrar ¿o no? pues si yo borro ¿qué pasa? se me va la recta pero si yo la oculto la recta está perdón que oculte el punto vamos de vuelta ahí si yo la oculto la recta está sin embargo no la puedo ver y ahora el segmento y ahí armé un diámetro ahí sería podría no haber ocultado la recta pero bueno no importa ah dejarla sí al final está bien ahí podemos hacer lo que había dicho no me acuerdo quién de la perpendicularidad sí eso claro trazar la perpendicular a la recta y conseguir los otros dos vértices perfecto trazamos la perpendicularidad a la recta y ahora la intersección de vuelta intersección ahí y ahí y el geogera tiene esta herramienta que es polígono que lo define al polígono después sí si yo marco los vértices ahí perfecto una pregunta que les podría Tomina te hace una pregunta por chat bien gracias Moni porque no lo veo el chat ah te la digo ella dice Tomina dice ¿se puede trazar un segmento y marcar su punto medio? Colte el tema es que ¿cómo te aseguras que pase por el centro ese segmento? fue lo que nos pasó antes que es un poco a ojo y la otra opción podría ser dada la dada la primera recta IG o sea el segmento IG marcar el ángulo en lugar de hacer la perpendicular marcar el ángulo ¿qué ángulo? ¿cuál de todos? ¿el de las diagonales? ¿el 90? el de 90 ah sí 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 es otra opción sí hay una herramienta que se llama ángulo dada su amplitud y escribís 90 y te marca una perpendicular bien una pregunta que les podría hacer yo es si en la figura original el cuadriláteo inscripto es un cuadrado porque ustedes hicieron un cuadrado en la copia ¿o no? ¿no? suponemos el tema es que en GeoGebra hay movimiento ahora a diferencia de lápiz y papel que si yo le doy el dibujo original ahí no hay desplazamiento de las cosas el tema es que en GeoGebra sí tiene es como que cuando uno dibuja en GeoGebra hace una familia de objetos no es que es uno solo o no porque si yo hago un segmento por ejemplo al ser libre estos dos vértices es como que hago una familia de segmentos si contemplo el movimiento de los vértices ¿no? que es la idea del GeoGebra para abordar un poco esto de lo general ¿no? y eso es lo que digamos vos estabas discutiendo cuando hablás del tamaño por ejemplo también o de la posición claro ¿qué pasa cuando mueves el punto B en la construcción original a B? entonces ¿qué pasa cuando muevo B? mira si yo muevo B se me agranda el radio ¿ven? el nuestro es un cuadrado claro claro y deja de ser cuadrado otra vez lo de antes ¿no? que estaba cuadrado antes sin embargo no era cuadrado siempre ¿no? o sea no era siempre cuadrado del cuadrilátero obviamente habrá algunas ubicaciones en donde sea cuadrado sin embargo no en todas ¿y eso forma parte de la copia? ¿cómo se juega con eso? el error es no haber dejado el B libre o sea el B prima sería libre pero eso es otro análisis porque se mantuvieron solo los ángulos los ángulos siempre se mantienen en los tabrados sí algo de discutir que creo que tiene que ser así que al ser al dibujar en GeoGebra se arman ya no un dibujo estático sino familia una familia de dibujos es esperable que se incluya el movimiento en la copia que no sea la figura original un cuadrado inscripto en una circunferencia sino que lo que haya que copiar sea una familia de rectángulos inscritos en una circunferencia pero eso es otra cosa y es lo que se espera y a lo que se apunta en GeoGebra sino un poco la tarea es un poco la misma que el lápiz y papel si si no se incluye el movimiento digo si no se aprovecha el movimiento de GeoGebra una ventaja del movimiento es que lo que permite lo que te permite trabajar es lo general o sea cuando uno dice sea AB sea un segmento AB en GeoGebra si haces un segmento AB el sea el que es cualquiera se materializa pues yo lo puedo mover en cambio en lápiz y papel cuando yo hago uno es ese y es más difícil que un chico entienda que ese es cualquier segmento AB una ventaja del GeoGebra es esa es que te permite atrapar el todo sería es imposible el todo porque el movimiento es finito pero un montón de ejemplos entonces es esperable que en una tarea de copia se incluya el movimiento en el copiado perdón Adriana no no decía que en realidad uno tiene la deformación ya de pensar en términos de secuencia entonces yo decía la verdad que buscar ese cuadrado inscripto porque creo que además no sé si escuché mal pero me parece que vos dijiste un cuadrado inscripto en la circunferencia en la consigna o copié más creo que evité decir cuadrado y dije cuadrilátero creo que no lo dije pero bueno si lo dije me equivoqué igual y pensaba que es bien interesante buscar como una homologación un vínculo con una copia en papel si es que han hecho los pibes copias en papel y estas cosas y después ponerle esta cuestión del movimiento te permite hacer esta generalización que es distinto como te moves de lo general a lo particular yo estoy pensando que se yo con un sexto grado viste con un sexto grado yo lo que te compro es que creo que si lo llevaría a la hora el problema este no sería así un poco tramposo en que se vea cuadrado y era una familia de rectángulos sino lo que se puede hacer a copiar es una familia de cuadrados inscripto en una circunferencia pero la intención de acá del taller era un poco discutir esto del movimiento de que lo que uno ve a veces si yo muevo no sigue siendo siempre lo que yo veo otra vez lo del ser y estar el hecho de que esté cuadrado puede ocurrir que no sea siempre un cuadrado sino en determinadas ubicaciones en este caso del punto B o el D porque el D ven que hace el D gira al rectángulo en este caso entonces hay determinadas ubicaciones donde va a ser cuadrado porque es un caso particular de los rectángulos sin embargo no es siempre cuadrado entonces por eso lo que se mantiene son los ángulos rectos eso lo que se mantiene son los ángulos rectos claro sí entonces lo que uno esperaría en la copia es que se mantengan los cuatro ángulos rectos que acá ocurre eso pues si yo muevo se mantienen estos cuatro ángulos rectos sin embargo hay más relaciones que en el dibujo original hay más relaciones no porque le impusimos que las diagonales se corten perpendicularmente además del punto medio perpendicularmente le pusimos claro porque usamos eso porque usaron eso claro en el dibujo original si yo trazo acá las diagonales del rectángulo esa propia no se me cumple porque las diagonales no son siempre perpendiculares habrá habrá lugares en donde sean y otros en donde no son perpendiculares esas diagonales entonces yendo un poco a la pregunta de la copia esta figura que ustedes armaron es una copia de la figura original para ustedes sería una copia a veces y a veces no no es un caso particular a ver Pieri pero lo que es interesante a diferencia del trabajo que uno hace de copia en papel o copapel lápiz es que vos cuando trabajas con papel y lápiz observas esa figura y buscas respetar las propiedades de esa figura en particular en este caso nosotros tenemos que jugar con el movimiento previamente porque yo también cuando miraba pensé dije bueno tengo que copiar ese no pensé en el cuadrilátero también observé el cuadrado y jugaba pero ahí mantenía la lógica de la copia con lápiz y papel y acá lo que te juega es el movimiento es que uno trae la lógica del lápiz y papel o no tal cual tal cual entonces uno tiene que ver lo que sí me parece que se conserva como muy interesante cuando trabajas tanto con lápiz y papel como cuando trabajas con el geogebra es que lo que observás y buscas observar todo el tiempo es las propiedades que se cumplen cuáles son las propiedades que se mantienen fijas en este caso y cuáles son fijas cuáles varían invariantes en este caso sería invariante frente al movimiento ¿no? cuáles son esas propiedades invariantes frente al movimiento ¿no? claro y una son los ángulos rectos que dijeron se mantiene invariante frente al movimiento los ángulos rectos un análogo creo a la tarea de lápiz y papel en una actividad copiado es que en general uno explora a la figura que le dan y mide a ver si se trata un cuadrado a ver si los lados son iguales si los ángulos son rectos el análogo acá en GeoGebra esta primera etapa de exploración es mover las cosas también además de medir segmentos y ángulos en la etapa de exploración yo incluiría el movimiento de los puntos libres sería el el análogo a la etapa de exploración en la actividad y papel que uno mide usa la escuadra a ver si es recto o usa el compás a ver si los lados son iguales o la regla graduada yo lo veo en ese sentido análogo pero entonces que uno tiene que involucrar al movimiento en la primera etapa de exploración sobre la figura que me dieron para copiar yo lo veo igual porque perdón no sé si estaba no le pasa no le pasa la diferencia justamente con lápiz y papel y esto como todo el tiempo se ha venido charlando es el movimiento entonces creo que es más creo que es una de las institucionalizaciones más importantes para trabajar con los chicos en la medida que van aprendiendo GeoGebra les cuento que yo no sé usar prácticamente nada de GeoGebra me parece me parece que es una de las institucionalizaciones más importantes esto de que empiecen a ver esta diferencia de movimiento y coinciden el hecho de que en algún momento por ejemplo en una actividad como esta llegar a institucionalizar esto de que me conviene analizar primero la figura mover puntos lo que haya para mover y ver entonces qué voy a copiar porque a lo mejor me podrían haber dado para copiar una figura como la que terminamos haciendo nosotros y en esta no hubiera habido problema digamos con los movimientos que sí había en esta otra pero Liliana eso es algo que lo tiene que instalar el docente porque porque si no lo instala uno no van a explorar esa figura en general usan el ojo pareciera ser un cuadrado o usan las herramientas de medida y ven que es un cuadrado y lo que copian es un cuadrado inscripto no es una conferencia uno lo tiene que ir instalando esa práctica del movimiento y de explorar sí por eso me pareció interesante que no lo dije antes los primeros problemas que planteaste hoy me parecieron muy interesantes para empezar justamente a indagar no sé si serán los primeros para trabajar con chicos estos eran para docentes para indagar justamente el geogebra y relacionarlo no solo con lápiz y papel sino qué propiedades de las figuras se mantienen y cómo el geogebra nos aporta desde cada función esas propiedades yo creo que la tarea de hacer un rectángulo es llevar al aula también en un segundo ciclo de la primaria ¿no? sí esa es trabajamos con cuadriláteros con rectángulo con cuadrado rombo y las propiedades creo que ahí se podría trabajar esto porque una pregunta linda es esa ¿por qué nos quedó un cuadrado acá a diferencia del original que no era un cuadrado? o sea ¿qué más le agregamos? ¿qué propiedad más o relación más le agregamos para que nos dé un caso particular ¿te puedo hacer una pregunta? eso de las diagonales sí que no sé quién me está soy yo Adriana Adriana no me quedo me quedé pensando en la función del lápiz y papel en esto ¿no? o sea me quedé pensando en si si cumple una función digamos esto si cumple o no una función porque el tipo de análisis que hacen los chicos cuando copian cuando analizan la figura es un análisis muy diferente al que hacen en GeoGebra son otras cosas sí en lápiz y papel miden agarran una escuadra a ver si eso es un ángulo recto o sea hacen otras exploraciones en este caso la exploración tiene que ver con ver qué depende de qué y bueno me parece que no sé yo creo que es una pregunta genuina es algo discutir que el meterse con qué depende de qué ya esa pregunta es más compleja de llevarla al aula creo que sea en el principio del trabajo con el programa porque ahí ya hay que ver la dependencia el orden en que se construye yo no sé si me metería con el qué depende de qué pero por ahí la pregunta con el movimiento y las relaciones lo que hablara Pieri de las propiedades que se mantienen invariante frente al movimiento yo creo que eso es más importante que meterse con qué depende de qué porque es cierto hay una dependencia y eso influye en el orden en que haga la construcción y eso ya es entender más la lógica del geogebra creo ahora lo vemos igual un poco eso la idea de dependencia es algo más complejo de abordar en el aula digo pero la pregunta es de la función ¿existe alguna relación? ¿y una relación? ¿hay una relación entre lápiz y papel y geogebra? ¿o podríamos hablar de que ya en geogebra está un poco como de alguna manera reemplazando? no yo no lo reemplazaría yo lo que haría en el aula es ir alternando algo de lápiz y papel algo de geogebra yo no abandonaría el lápiz y papel pero se ven cosas diferentes obvio porque la tarea de copia es otra por lo que dijimos porque el dibujo o la figura original ya no es una sola sino es una familia ya eso rompe la actividad de copia de un lápiz y papel ya es otra cosa es otra tarea entonces me cuesta un poco hacer el análogo si un poco lo que dije antes de la primera etapa de exploración que si usan las herramientas estas de centímetro y ángulo eso lo veo eso lo veo más ligado a lápiz y papel porque es algo estático sin embargo no me va a servir de mucho porque si yo mido esta distancia el diámetro por ejemplo lo mido y me dice 7,5 pero ese es el diámetro de esta posición si yo muevo B chau ya es otro diámetro entonces no me sirve de mucho medir porque porque esta medida es la que yo quiera entonces ¿qué me sirve esta medida? en la copia que voy a hacer de nada porque el diámetro es variable ¿no? entonces no me sirve de mucho yendo a la copia entonces ¿cómo hacemos un rectángulo inscrito en una circunferencia? ahora que ya sabemos que es una familia de rectángulos ¿qué harían ustedes? pensando un poco esto de familias ahí sí no me interesaría que el tamaño sea el mismo claro exacto entonces ¿qué harían ustedes? ahora ya sabiendo que es un rectángulo dos diámetros dos diámetros arrancarías por dos diámetros bien hacemos en cualesquiera pero ¿qué tiene que pasar con esas diagonales para que me dé rectángulo? que se corten por el punto medio exacto hay una herramienta que es punto medio ¿vieron? punto medio trazo el punto medio y ahora ya tenemos el punto medio ¿qué hacemos? otra ¿cómo? ¿qué pasa? no circunferencia circunferencia que el centro sea ese punto medio claro si yo hago segmento no me va a servir de mucho ahora va la circunferencia circunferencia claro circunferencia centro punto perdón no sé igual para copiar por cómo ver los colores de la primera figura ahora vemos si van el asunto de los colores ahora vemos el asunto de los colores que es cierto ahora vemos eso sigamos con esta idea circunferencia centro punto medio y el otro punto uno de los vértices y ahora segmento segmento de la misma longitud que sea otro diámetro que pase por el centro que pase por el centro dijimos que no vale hacer esto dijimos no claro el ángulo ahí va el ángulo el ángulo recto no no si lo hacemos recto nos va a quedar cuadrado como antes cuadrado no se acuerdan que si se mantienen los ángulos rectos ah creí que hablabas el de las diagonales no no desde un vértice un ángulo recto perfecto ese ángulo da su amplitud hay que cliquear acá no en el vértice ahí 90 grados hice bien a ver esperen que no sé si se bien para el otro lado el tema es que yo no quiero que el diámetro sea lado sino diagonal o no ah claro nos quedó lado claro nos quedó lado claro podemos usar una recta o no sí que pase una recta cualquiera que pase por el centro y no se hace una cuerda y si hacemos una cuerda no claro una recta cualquiera que pase por el centro o no como habíamos hecho antes después la intersección nos quedó un lindo rectángulo que ahora sí soporta el arrastre que si yo lo muevo sigue siendo siempre rectángulo ¿vieron? ya no se deforma o ya no es cuadrado siempre igual que antes que era cuadrado siempre soportaba el arrastre el anterior sin embargo era un cuadrado siempre hay un tema ¿sería una copia entonces? sí ¿se mantienen las mismas propiedades invariantes frente al movimiento en las dos figuras? sí 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 o no Iván pone caras que no le gustó mucho pero pero sí se mantienen esas propiedades el tema creo que lo que no le gusta mucho a Iván es el asunto del movimiento pero el movimiento ahora de los puntos o el comportamiento está bien porque algo bien distinto es que en el dibujo original este es el el centro es libre ven que lo muevo por donde yo quiero sin embargo en mi copia no es libre porque lo definí como intersección entre dos rectas es cierto que la familia de rectángulos inscritos que se forman es la misma así que sí bien es un poco lo que proponía Adriana también en ver hasta dónde nos metemos con la independencia y la dependencia o el orden en que se construyó porque porque claramente los dos procesos son distintos porque el movimiento de los puntos ahora el comportamiento de los puntos ya no es el mismo está bien en la segunda el radio no varía digamos ahí claro el radio acá está fijo no lo puedo mover claro lo que hicimos no fue por intersección sino que fue punto medio del segmento en la copia bueno no importa porque el punto medio es este pero cambia el diámetro vos decimos ves uno de ese sí claro sí 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 está bien entonces en principio creo que si no nos metemos con el comportamiento de los puntos sería una copia esta o no porque para nosotros lo más interesante es el el trabajo con las propiedades que definen a la figura sí y en este caso son las mismas son dos familias de rectángulos inscriptos en una circunferencia o sea el texto de la figura es el mismo o no claro y si voy más un poco a la ley el concepto de copia ¿no? ¿cómo? 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 para mí cambia el concepto de copia no tiene las mismas características la copia con GeoGebra que la copia con lápiz y papel no claro en realidad lo que cambia es la idea de igual más bien es más fuerte digamos es más fuerte claro Pujada se está diciendo que pone en discusión el tema de la congruencia que es un poco lo que dice Adriana lo que dice Adriana que es más fuerte que lo que cambia es la idea de copia sino lo que cambia es la idea de igualdad de figuras ahora porque estas dos figuras son iguales y en principio si las propiedades involucradas son las mismas sí porque el texto de la figura es el mismo sin embargo el protocolo no es el mismo el protocolo de construcción por eso es que cambia el concepto sí 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 porque nosotros decimos que hacemos una copia pero si empezamos a discutir estos conceptos como mencionaba el concepto de congruencia me juega diferente porque hasta podría pensar pensando en el geogebra hasta copias donde juegue la semejanza de figuras claro y en el geogebra hablaría de copia pero podría la más cercana la idea la idea de semejanza como igualdad ahora ¿no? en geogebra claro sí sí es potente eso en los textos que leímos de geometría dinámica la definición de copia es que el comportamiento de los puntos sea el mismo o sea en los textos que hemos leído esto no sería aceptable como una copia esta figura porque los puntos no se comportan igual y y eso un poco nos choca a nosotros porque porque lo que queremos trabajar en el aula es la identificación de las propiedades no el movimiento de los puntos libres de una figura está bien entonces no nos cerraba esa definición de copia y a la que apuntamos más nosotros es a esta de la igualdad de las propiedades involucradas que al comportamiento de los puntos libres o semilibres en este caso el de que no se mueve donde se quiera sino en una circunferencia está bien un poco la discusión el objetivo era este el taller en discutir cuál es la definición de copia que no hay una definición instalada la que leímos no nos cierra del todo o no nos cierra nada en realidad que porque está más involucrado el conocimiento del geogebra porque si yo quiero lograr que A y B sean libres hay que empezar haciendo una circunferencia de centro y punto aguanten es una ensalada todos faltan diez minutos te aviso para que sí iba a hacer rápido eso si yo quiero que A y B sean libres hay que empezar haciendo una circunferencia centro punto ahí este es el A y este es el B y después el D ubicarlo acá en la circunferencia ¿está bien? y después trazar un diámetro el otro diámetro y nos va a quedar que el comportamiento es el mismo sin embargo identificar eso ven que es más complejo y más en la escuela primaria o aún en la secundaria también ¿no? es ya meterse más con la idea de dependencia y esa esa definición de copia es más rigurosa ¿no? es prácticamente es que el protocolo sea igual prácticamente y y eso invalida otras construcciones interesantes como la que hicimos antes y no está bueno ¿no? invalidar esa porque se usaron propiedades sí perdón Rodo quizás esa definición ese comportamiento de los puntos que sea el mismo lo que hace es pegarse mucho al concepto de copia que tenemos cuando pensamos en lápiz y papel que vos tenés que respetar lo que te va a permitir construir figuras iguales en un curso que dimos lo llamaron es copia fiel esa si el comportamiento es igual claro es como que bajo escribano claro es copia fiel claro lo que quizás puede ser interesante ahora pensando y elucubrando es pensar si cuando yo trabajo manteniendo estos puntos considerando que los puntos se mantengan iguales por ejemplo yo genero figuras semejantes qué condiciones se tienen que dar o qué tiene que pasar para generar la figura congruente si genero una familia de figuras semejantes no sé estoy tratando de pensar en otros problemas sí hay que pensarlo eso es muy interesante y le agrego una última definición que ya es más loca que si yo arrancaba usando la herramienta que usaron ustedes centro y radio AB y después trazaba una recta paralela a esta o a este segmento sería que pase por este centro y otra paralela que pase por este centro y hago la intersección de los puntos ahí y esta con esta esta es la última fíjense que ahí lo lo que se genera qué es miren si yo muevo B esta es más fiel todavía o no es como que ya es es más copia sin embargo el comportamiento no es el mismo de los puntos ven que acá hay cuatro puntos negros claro no están libres pero la diferencia es que hay un vínculo entre la figura original y la que hicimos ya no son independientes como antes entonces podría ser otra definición de copia que es más compleja también no o sea no hay una definición instalada de copia si un poco era plantear eso que es como la definición que adoptemos sería una variable didáctica no porque invalida estrategias la que más nos cierra es la que involucra las propiedades y y no esta de dependencia o la otra de igualdad comportamiento porque nos interesa el trabajo con las propiedades bueno y dejo de compartir un poco la intención del taller era esa era discutir que la tarea de copiado es otra ya no es la misma porque hay movimiento y en plantear que no hay una definición instalada ni en la matemática ni en la didáctica de la geometría dinámica en este caso y uno elige cuál definición en el seminario que dimos con Yash Horacius Kovic le dimos la tarea de armar una definición entonces le dimos un tiempo escribieron algunas ahora no nos da el tiempo de mostrárselas y estuvo interesante porque la la más adoptada fue la de igualdad de comportamiento de los puntos y entendemos que se debió a lo que dijo Pieri que es la que un poco se acercaría más a la igualdad de copia en lápiz y papel sin embargo didácticamente no es la más interesante creemos aunque es la que más se asemeje en lápiz y papel y bueno y fue muy interesante que los docentes estudiantes armasen una definición que no es muy común en un aula esa tarea de armar una definición en geometría porque en general la definición ya está dada por la matemática ¿no? entonces fue una tarea nueva creemos y rica bueno un poco ya las preguntas fueron surgiendo en los intercambios igual si tienen alguna pregunta observación en estos últimos minutos pueden hacerla no ya discutimos mucho no más que pregunta es saber con cuáles materiales estuvieron trabajando lo que decías de la definición de copia los de Horacio tradicionales digamos en la presentación ahora se las paso ahí les puse el enlace de un artículo de Shupana que escribimos con Horacio se las paso ya en la última diapositiva está y y lo que usamos son son artículos de labor que es una didacta de Francia que fue un poco la pionera de la geometría dinámica y ella arrancó usando el cabrí el tema es que es pago el cabrí vieron esperen que encuentre el chat acá está ahí les paso el enlace de la presentación supongo igual que va a estar subido no Moni en alguna en la página en la última diapositiva está el artículo de Shupana en donde hablamos de esto de la copia y de la igualdad de figuras en GeoGebra y lo que leímos muchas cosas pero lo de labor creo que fue una pionera en geometría dinámica después les paso más si quieren escríbanme al mail que está en la diapositiva también y les paso más artículos y esto obliga un poco a repensar la definición de dibujo figura también que en eso estamos con Yeyo también si no habrá una definición de figura GeoGebra ahora o de dibujo GeoGebra si Labor habla de dibujo cabrí y arma una definición ella de lo que sería un dibujo cabrí eso pensar lo que significa esta copia y como vos decías hace un rato cómo juega todo el tema de la generalización cuando jugás con esta copia en GeoGebra sí matemáticamente estuvimos indagando si el movimiento de GeoGebra sería una traslación o rotación o composición de traslaciones y creemos que no es una conjetura habría que demostrarla pero creemos que creo que sí sí los rectores también matemáticamente hay que indagarlo eso si los momentos GeoGebra son composiciones son no logramos asociarlo a a lo matemático creemos que es más tecnológico es tecnológico pienso desde lo matemático bueno es que en realidad le digo muchas preguntas después del entorno sí lo del comportamiento de los puntos eso sí es matemático porque uno elige la definición del punto y en base a eso si yo elijo un punto en una circunferencia tiene que moverse en la circunferencia ahí hay una lógica matemática en el programador de GeoGebra que si yo le digo al GeoGebra ubicame un punto en la circunferencia tiene que moverse solo ahí eso sí es matemático o un punto en el plano libre entonces tiene que ser libre ese punto sí sí bien perdón pero a modo de cierre y antes de que no cierres la sala creo que el planteo tiene todo ese valor el valor de que estamos en plena discusión y en plena investigación y el taller este es un disparador claro hay que seguir pensando indagando y el tema de la conservación de relaciones ¿no es cierto? que es por la que fue Rodolfo y bueno el tema de en qué momento en qué sentido se hace variable didáctica ese es todo un tema para discutir y hay que bueno nosotros pensamos bastante antes de ver qué llevamos al aula cómo abre todo una gran discusión ¿no? no discutirlo en el aula y si la construcción se desarma indagar en el proceso de construcción y no invalidarla de entrada ¿por qué se desarmó esa construcción? si el que lo hizo involucró propiedades esto es lo que proponía Pierre aunque se desarme esta maestra involucró involucró propiedades en el proceso de construcción sin embargo alguna las hizo a ojo ella estaba pensando más en un dibujo como representación de una figura no le importaba que se desarme o que se mueva que se desarme conceptualmente estaba pensando en un cuadrado eso digo claro y en ver si no le pasa eso a los chicos también alguien levantó la mano que no está el nombre es un saludo bueno eso es todo queremos agradecer preguntas escríbanme en el mail que ahí está el mail mío en la presentación y me escriben de última y la seguimos por mail no y no no no